Los talqueo Llevo 4 ya, llevo 1 Vale, necesito un poco de vida Llevo 5 ya, llevo 1 Llevo 5 ya, llevo 1 Llevo 5 ya, llevo 1 Vale, vale, gracias Llevo 5 ya, llevo 1 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 Llevo 6 ya, llevo 1 Buah, lo veo. Coge. Voy. ¿Tú tienes planta granadas o no? Sí, sí, también. Lo voy a curar. Vale, espera. ¿Dónde estás? Sí, aquí al lado. Eh, espera. Mira, hacemos esto. Tengo un... Una lanzadera. ¿Lo lanzamos o qué? A poner a fuego. ¿Dónde está? Quedan dos, quedan dos. ¿Dónde está? A ver, ahí hay una estructura. Antes estaba por ahí, había uno. No voy a desear. Lo que pasa es que no tengo ni un franco, yo. No, yo tampoco. Vale, están ahí, está ahí, está ahí, está ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Y